Bueno, sobre el juego, fue un juego muy largo, la verdad que es un jugador joven que está jugando muy bien y nunca había jugado con él, así que fue un poco empezar a entender cómo jugaba creo que corrimos mucho, fue un juego luchado, ese es muy talentoso, saca muy bien, tiene un muy buen drive y nada, fue un juego ahí, tuve la oportunidad de ganar, la oportunidad de yo y en el final del C creo que físicamente yo estaba mejor y por eso fue el que pude ganar el partido ¿Y el próximo juego? El próximo juego es contra Rola, es un jugador que viene en ascenso jugando muy bien, muy buen saque, muy completo trae todos los golpes, creo que va a ser un juego lindo, va a salir un lindo partido y con muchas ganas y mucha presencia para ganar el partido